A nuestros queridos artistas, a la familia Carabajal, muchísimas gracias un año más por formar parte de lo que es la fiesta nacional de la Salamanca. Ahora, como sabemos, todos los años, durante esta época, la banda se viste de fiesta con este festival que se ha convertido en el festival más importante que tiene Santiago del Estero y uno de los más reconocidos a nivel país. Y a la vez también, la banda no solamente se caracteriza por nuestro festival, sino sobre todo, por supuesto, que se caracteriza por otra fecha importante que tenemos allá por el mes de agosto, que es el cumpleaños de la abuela Carabajal, que es una fiesta organizada por la familia Carabajal. Una vez más, gracias a Pablo Miro, la intervista de la ciudad de la banda, por acompañar siempre estos eventos que hacemos con la familia. En este caso, bueno, queremos invitar para la fiesta salamanquera, que es un evento que organizamos ya esta es la décima séptima edición, junto con la municipalidad, es como un atractivo turístico junto con el festival de la Salamanca. Ya que teníamos muchos amigos, turistas que nos visitan al festival, entonces abrimos las puertas del patio de la abuela para que puedan disfrutar de un momento lindo a partir de las 12 del mediodía. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos, especialmente con Pablo, porque realmente él está muy comprometido con toda la cultura. Yo que vengo desde el arte, la verdad es que me siento muy orgullosa de tener un intendente así. Así que, bueno, le agradecemos a él. Y ahí en la fiesta que va a haber, la siesta salamanquera, esto se ha convertido en un ritual. Entonces, donde abrimos los brazos y le podemos brindar a la gente y a todos los que vienen, lo que mejor sabemos hacer, que es la música y compartir nuestra tradición santiadevia. Nueva edición de la siesta salamanquera. Junto con todo el barrio, los lagos y la familia Carabajal, muy contentos porque se viene otra vez nuevamente el festival. Estamos muy comprometidos, los vecinos están preparados para recibir a todos los turistas y a la gente de aquí también, de la ciudad y de la capital. Así que por eso, en nombre de la familia Carabajal, lo invitamos a todos a participar de la siesta salamanquera. ¡Gracias!